Se apaga mi voz Cuando te nombro Se mueren mis ojos Por ti Extraño tus besos Y en este destierro Tengo tanto miedo Sin ti Son noches sin luna Queriendo vivir Me atrapa tu espíritu Como agua en mí ¿Quién me librará? De pensarte ¿Quién me va a juntar Esta condena Que mata mi alma Y mi piel Solo tu mujer Ser ¿Quién me librará de pensarte? ¿Quién levantará esta condena que mata mi alma y mi piel? ¿Quién levantará esta condena? ¿Quién levantará esta condena?